a la de Malvinas en esto que es la historia reciente. Bueno, me apagás este y uso este. Quería usar el enlámbrico para apagar este. Ah, al revés, perdón. Hola, ¿ahí estamos? Bueno, buenas tardes a todas y a todos, a quienes están aquí presencialmente y a quienes se han conectado a través de la virtualidad. La próxima clase que tengamos, vamos a tener una pantalla delante, así yo los puedo ir mirando sin tener que desviar mi cara de quienes tengo aquí. Porque si no tengo que hacer este movimiento, que es mirar acá, y ahí puedo mirar acá. Nuestro compañero operador está entendiendo exactamente lo que le estoy planteando. Porque es muy importante para dar clases. Que yo pueda mirar a la gente que tengo delante. Entonces, si no tengo que mirar así, puedo mirar así. Y ustedes pueden ver quienes están conectados allá. Yo tengo que mirarlos así. Bueno, vamos mejorándolo al sistema. Pero yo voy a seguir militando con la causa personal que yo los pueda ver allá a quienes están acá. Además de que ustedes los puedan ver. Bueno, estamos construyendo, digamos. Como en realidad la idea de tener este aula tiene que ver, y me aparto un segundo de la temática que nos convoca, se discutió mucho el trabajo docente durante la pandemia. Muchísimo. Creo que fue uno de los trabajos, junto con las profesiones y las actividades esenciales, que más se puso arriba de la mesa, ¿no? Mientras aplaudían médicos y enfermeros y enfermeras y médicas, insultaban docentes. Esa era más o menos la proporción. Cuando volvimos de algún esquema de presencialidad, las escuelas, especialmente las escuelas privadas, que están cruzadas por algún nivel importante de demandas vinculadas más a la cuestión mercantil que a la cuestión educativa, empezaron a ver cómo encontrar la artimaña, o encontrar la ventajita, o encontrar el inciso dentro del artículo con el apartado que les permitiera burlar este tema de la burbuja. Porque era burlar la burbuja, era hacer trampa. Entonces dijeron, bueno, nuestra escuela está equipada con aulas híbridas. Entonces ponían una camarita web allá arriba, chiquitita, chiquitita. Entonces había 10 o 12 o 15 alumnos, en el mejor de los casos, en algunos casos había 20 alumnos y alumnas, que estaban presenciales y los otros los veían chiquititos desde la cámara web. Entonces el docente tenía que venir corriendo, mirar acá en la computadora, si alguno tenía una pregunta, volver a atender a los presenciales, ver que los virtuales no se les durmieran, que no les apagaran la cámara. Bueno, ¿cuál fue la idea de Sado? Decirle, bueno, nosotros no estamos en contra de la educación a distancia o de la educación no presencial o de los formatos híbridos, todo lo contrario, estamos de acuerdo a discutirlos, pero estamos de acuerdo a discutirlos en formatos que tengan por lo menos tres cuestiones. Primero, que sirvan al objeto pedagógico en sí mismo. Nosotros no queremos vender la idea de una aula híbrida para facturar más plata. Nosotros queremos que las aulas híbridas efectivamente, y la educación no presencial efectivamente lleva a la inclusión social. Lleva a la inclusión social. En el nivel superior hemos visto mucho de esto, especialmente en la universidad y en los terciarios, donde se ha planteado esto casi como un requerimiento. Y estamos viendo que en Rosario muchos alumnos y alumnas no encuentran lugar donde venir a vivir, por ende no pueden estudiar. O sea, que la virtualidad o la no presencialidad se ha convertido en una demanda de acceso a la educación. Ni más ni menos que eso. Entonces, primero eso, no queremos el aula híbrida para vender y cobrar un poquito más en la cuota. Segundo, que eso respete las condiciones y medioambiente de trabajo del docente y la docente. Entonces, en ese contexto, esto que hablábamos recién, de poder verles las caras a quienes están presentes, de poder verles las caras a quienes no están presenciales, pero están de manera remota, también ayuda al hecho educativo. Especialmente en los niveles que son más adultos, ¿no? Evidentemente, en el nivel primario o en el nivel inicial o en la modalidad especial, hay que tener algunas particularidades, hay que tener algunos requerimientos. Ahora, esencialmente, es importante que podamos interactuar entre todos y todas. Que tenga el mismo derecho a preguntar quién está acá que quién está conectado desde muchos kilómetros. Y que esas personas incluso entre sí puedan interactuar. Que la pregunta de uno o de una valga tanto como la de otro o de otra, digamos. Y que la interacción entre el cuerpo docente, que está en el caso de los cursos nuestros, que son de formación de postítulo, de posgrado. Y el docente o entre ellos mismos puedan, efectivamente, ser operativos en tiempo real. ¿Está? O sea, que no necesariamente lo no presencial tenga que ver con agarrar un video y guardarlo y que vean, míralo cuando puedan. Que es otra modalidad, pero no es el aula híbrida que nosotros queremos. Y el tercer punto, esencial, y con esto termino la introducción del en dónde estamos y por qué estamos acá, es decirle a nuestros empleadores, bueno, nosotros no estamos en contra de la educación híbrida. Ahora, hacer una educación, un aula híbrida, sale todo esto. Que es muchísima más plata que la camarita webcam que usted ha comprado a 5 mil pesos y le quiere vender a los padres con la cuarta parte de lo que cobran por una cuota. Sadov efectivamente tiene un aula híbrida donde se puede enseñar y aprender en tiempo real, de manera presencial, de manera remótica y con la interacción permanente de quienes están. Tanto en la sede donde se está dando la presencialidad como en cada uno de sus hogares o en cada uno de sus lugares de trabajo. Y lo queremos decir con todas las letras. Sale esto. Lo invertimos y lo hicimos con plata de los afiliados y de las afiliadas. Ustedes pueden usar la plata de papá y mamá para hacer exactamente lo mismo y no habría ningún tipo de problema. Nada de lo barato habitualmente resulta bueno. Pero aún más vamos a correr este mojón. Aún más vamos a correr este mojón. Tantos años discutimos, tantos años discutimos, grabá esta parte porque esto va para todos los videos que hace Beatriz. tantos años discutimos sobre el derecho de las docentes y los docentes a la formación en servicio que la posibilidad de la educación remota, de la educación no presencial y esta herramienta que tiene el sindicato en esta sede que permite llegar a todas y cada una de las escuelas privadas de la provincia de Santa Fe y de la Argentina y porque no del mundo, porque también sería cierto, nos permite y nos garantiza poder tener formación docente en servicio sin que los compañeros y las compañeras tengan que poner de su horario fuera de clase sábados y domingos para que la podamos hacer nosotros desde acá y cada una de las escuelas al mismo momento que nosotros interactuando de manera permanente. Así que hemos dado un paso para cumplir una demanda histórica de los compañeros y las compañeras que no es tener que salir a formarse fuera de los horarios de clase teniendo que dejar su familia, teniendo que dejar sus compañeros, teniendo que dejar sus compañeras. Lo pueden hacer desde la escuela y nosotros estamos dispuestos a brindárselos desde acá con los mejores docentes y las mejores docentes que tengamos a nuestra disposición. Lo único que tienen que hacer la escuela es autorizarlos y el ministerio poner la predisposición de hacer clic y dejamos la inquietud planteada. Solo falta voluntad política de los empleadores y del ministerio de educación. Formación docente en servicio. Sin necesidad de irse de la escuela, sin necesidad de que los compañeros y las compañeras pongan más de su tiempo que ya vienen poniendo y con los mejores docentes y las mejores docentes que nosotros podamos tener a nuestra disposición. Estas son las posibilidades que da este ámbito, que da este entorno, que dan estas herramientas y que da la voluntad del sindicato de seguir avanzando. En la formación docente, en algún momento fue con el instituto de formación a distancia, que casi pareciera hoy una cuestión de adivinanza, digamos, de futurología. Hace muchos años, incluso muchos de nosotros todavía no estábamos acá. Y hoy es una realidad. Seguimos avanzando en ese camino y lo profundizamos. Vamos por más. No le pedimos que vengan acá. Le decimos que solamente nos dejen abrir una computadora y llegar a cada una de las escuelas para dar formación docente en servicio y gratuita. La gratuidad se la damos nosotros. Se la garantiza a sus sindicatos. Dicho lo cual, dentro de ese contexto, y le pedimos perdón a Federico por la extensión, pero la realidad es que venía bien aclararlo por si algún empleador que a veces se mete, Federico, usted sabe que por este tema de las virtualidades a veces se graban y estas cosas llegan. Quizás algún empleador pueda aprender también mucho de Federico y se lo damos gratis. Ojalá que se lo reproduzca a sus compañeras y a sus compañeros. Malvinas. Nada de lo que yo pueda decir hoy evidentemente va a estar al nivel y al conocimiento de las cosas que pueda compartir Federico. Tenemos un largo recorrido respecto del tema. Está muy vinculado a la cuestión educativa, a la cuestión docente, la cuestión de Malvinas. En alguno de estos encuentros seguramente va a estar Nacho Gutiérrez, la semana que viene, que fue un compañero que trabajó durante muchísimos años con nosotros, que ha escrito libros sobre el tema también. Pero esencialmente, quizás hasta para usarlo como disparador, venía pensando camino camino a la charla. Alguna vez cuando yo iba a estudiar inglés, una profe, que en la particular no era una señora de la escuela, me dijo, a mí me parece ya que esto de discutir de Malvinas es como volver a discutir sobre un tema que habría que dar una vuelta de hoja. Yo era más chiquito, obviamente habría tenido 10, 12 años. Siempre fue un bocón, o sea que seguramente no había estado peleando por el tema. Y me dice, pero esto es como una discusión, o sea, si yo tengo un caramelo y vos tenés un, y los dos queremos el mismo caramelo, yo te saqué el caramelo, lo peleé, me lo comí, se acabó la discusión, ya te gané. Y vos podés seguir diciendo, o sea, pero el caramelo te lo comiste. Y vos decís, pero era mío el caramelo. Sí, pero yo me lo comí, ya es mío, ya te lo gané. Y en muchos sectores de la sociedad, este tema de cerremos, la cuestión de Malvinas, tiene que ver con que, bueno, Inglaterra se comió el caramelo, los grandes poderes, si quieren, se comieron ese caramelo, y dejemos de pelearlo, ¿no? Durante el gobierno del 2015 al 2019, encabezado por el ingeniero Mauricio Macri, muchas veces, muchos de los funcionarios se han pronunciado por esto. No hace mucho, Patricia Bullrich dijo una cosa que me resultaba grave más allá de que uno pueda tener coincidencias o diferencias de lo político partidario. Ahora dice, si era por eso, le hubiéramos regalado a la Malvinas a cambio de las vacunas para COVID, lo cual es grave porque en realidad atenta contra el sentimiento nacional. Ahora, yo le voy a dar algo a mi profe inglés a quien quiero mucho y al día de hoy sigo viendo, le voy a dar algo. Es cierto, es cierto que en el campo de batalla, y eso es un hecho, la guerra se perdió con atrocidades terribles de un lado y del otro, digamos, pero se perdió en el campo de batalla. Ahora, la realidad es que a esa guerra nunca la perdimos porque siempre la sostuvo la escuela. O sea, una de las primeras cosas que uno se acuerda de la escuela cuando empezó la escuela primaria era el izamiento de la bandera. Las Malvinas son argentinas. Desde primer grado, yo hice la experiencia en la escuela pública en primaria y en la escuela privada en secundaria. las Malvinas son argentinas. Y sobre eso no hay una discusión posible, o sea, nunca se prestó a discusión. Entonces, ese sentimiento de pertenencia que sentimos nosotros hacia Malvinas, esa pertenencia como territorio nacional, como parte de nuestro sentimiento, como parte de nuestro acervo, es una guerra que la escuela ganó. O por lo menos es una batalla que la escuela sigue dando. La sigue dando. Y cada vez que nosotros pasamos por los rincones más inóspitos de nuestro país o los más lejanos o los más distintos, no necesariamente inóspitos, por ahí cuando a veces tenemos la suerte de poder hacer algún viaje, ir de vacaciones, ¿qué lugar del país no encontramos algo que se llame Islas Malvinas o Malvinas Argentinas o los pueblitos más alejados? O sea, que ese sentimiento está extendido a lo largo y a lo ancho del país. Y la otra cosa que se me ocurre que está extendida a lo largo y a lo ancho del país es la escuela. Porque en cada uno de su pueblo hay una escuela y en cada uno de su pueblo hay una maestra y un maestro. Se me parece que para nosotros el seguir formándonos, el seguir adquiriendo herramientas, el seguir pudiendo dar estos debates como docentes, nos fortalece en esa tarea de tener que dar los debates todos los días. Porque puede ser que en el campo de batalla la guerra en términos de los pactos internacionales haya terminado. Ahora, la realidad es que la batalla es permanente. Y cada dos por tres aparece alguno que cuando no es el paraguas de la soberanía es el paraguas de la no discusión, cuando es el paraguas de la convivencia, de las relaciones diplomáticas, bueno, Federico lo puede explicar tantísimo mejor que yo, pero la realidad es que siempre aparece algún efecto disruptor. Y no falta quien lleve este extremo a regalémosla a cambio de las vacunas. Como si vos regalaras a Marvin y la vacuna te la fueran a regalar. Entonces digo, hasta ese sentido comercial, de intercambio comercial, tiene que darse hoy en esta batalla. Seguramente hay muchísimos argumentos más que tienen que ver con la geopolítica, que tienen que ver con el desarrollo de los mercados, que tienen que ver con los potenciales y las riquezas que tiene nuestro territorio, que tienen que ver con los intereses a futuros potenciales y que impactan sobre la discusión de lo que son los territorios antárticos. Seguramente un montón de cosas tienen que ver. Ahora, esencialmente nosotros vamos a perder la guerra de Malvinas cuando deje de ser un tema de la escuela. Porque ese va a ser el día que nosotros dejemos de enseñar que las Malvinas no son argentinas. Y cuando uno deja de sentir como propio algo, es imposible que lo quiera. ojalá por muchísimas, pero muchísimas, muchísimas generaciones sigamos enseñando a nuestras niñas, niños y adolescentes que las Malvinas son argentinas. Pero aún mejor que algún día alguno de nuestros niñas, niñas o adolescentes o sus hijos o sus hijas realmente vean flamear la bandera argentina en las islas del sur. Muchísimas gracias por estar ahí acá, muchísimas gracias por ser parte de esta experiencia, muchísimas gracias al instituto, muchísimas gracias a Beatriz y a los chicos que están trabajando que han organizado la chapa. Mucho de lo que decía recién Martín lo acuña en un concepto justamente Federico Lorenz que es el de las otras guerras. Es decir, desde 1982, él lo hizo hasta el año 2012, justamente lo que dice hubo otras guerras. que no tenían que ver con el conflicto bélico sino con estas cosas que marcaba Martín, con estas posibilidades de luchar contra la invisibilización que se le hizo a los ex soldados combatientes, de luchar por la soberanía, de buscar por canales diplomáticos que efectivamente pudiéramos hablar o seguir hablando de Malvinas después de tanto silencio. Así que tiene mucho que ver esto que decía Martín con uno de esos conceptos que acuña en sus escritos Federico Lorenz a quien presentamos de manera muy modesta porque nos llevaría un rato largo. Fundamentalmente creo que cuando uno lo lee y se aproxima a él tiene mucho que ver con lo que bregamos desde esta organización porque es doctor en ciencias sociales, licenciado en historia, es investigador del CONICET, sigue dando clases, hoy tenía clases y entiendo que apuró la finalización justamente para llegar a dar la charla. Fue curador del Museo de Malvinas y tiene un sinnúmero de publicaciones en torno a Malvinas y tiene uno de sus libros que es el elogio a la docencia cómo mantener viva la llama. Me animo a recomendárselos porque los conceptos que acuña, que brega y cómo insta a los docentes a trabajar tienen muchísimo que ver con los que hacemos todos los días la escuela y acuñamos como concepto desde la organización. Así que yo te doy la bienvenida, Federico, perdón por tan modestia, tan modesta presentación pero bueno así ya empezamos a escucharte que es en todo caso lo que nos trajo hasta acá. ¿Me escuchan ahí? Perfecto. Genial. Bueno, no, agradezco la presentación y agradezco el énfasis en esto. Yo soy profe de historia antes que nada. Yo me formé en un profesorado en Buenos Aires. Después hice unas cuantas cosas que son las que mencionaste pero creo que lo que organiza todo mi trabajo es la preocupación por enseñar. Después hay distintos recorridos para encontrar mejores elementos para hacerlo pero lo central de toda mi mirada sobre el asunto es cómo comunicar lo mejor posible las cosas a más gente. Por eso me gustó también lo que decía Martín al principio del enorme desafío que fue trabajar estos dos años. Todavía lo sigue siendo. cualquiera que ha estado al frente de curso sabe que el 2020 el 2021 y todavía los coletazos de este año nos agarran habiéndonos tenido que adaptar de todas las formas y comparto me impresionaba porque hay algo bien federal así como hay marcas de la presencia de Malvinas en todo el país como bien decían creo que hay marcas en todo el país de esta discusión acerca de hasta dónde han avanzado en impunar nuestra profesión y nuestro trabajo. Así que me gusta ser parte de todo esto también desde este lugar desde algo que es importante para todos como son las Malvinas pero también de reivindicar el oficio docente porque como también fue dicho si hay un lugar donde Malvinas permanece latente bueno es en las escuelas de cualquiera de los niveles de cualquiera de los sistemas en cualquiera del lugar del país que se les ocurra este año va a ser un año que va a estar muy atravesado por la cuestión de Malvinas y entonces me parece que es muy importante para ir entrando en tema tener elementos para esa discusión para por un lado sostener esto que sucede que es que todos los dos de abril confrontamos con el hecho de que tenemos que hablar sobre Malvinas pero después es como que el resto del año no necesariamente nos ocupamos del tema vamos a ver si esto es posible o cómo habría que hacerlo en todo caso pero lo que sí es importante es que a mí me gusta enfatizar la idea de que un aniversario y sobre todo un aniversario redondo como es este son los 40 años de la guerra tiene que ser una oportunidad de profunda yo digo introspección social es decir una fecha redonda un aniversario es un momento de mucha reflexión o debería serlo más allá de que se digan cosas y sean gestualidades públicas va a haber homenaje exacto marcha reconocimiento con decoración lo que se les ocurra este año va a estar minado de actividades asociadas a Malvinas el punto es cuánto de esas actividades nos permiten una reflexión sobre la fecha lo que la fecha significa y yo estuve diciendo Malvinas hasta ahora y acá hay un primer sinónimo que me parece que hay que desarmar todavía para nosotros lo que tenemos cierta edad Malvinas casi que es sinónimo de la guerra pero eso no tiene por qué ser necesariamente así para nuestros estudiantes que probablemente ni siquiera habían nacido cuando fue la guerra entonces acá hay un primer desafío cómo no cargar con nuestra propia experiencia con haber sido contemporáneos esa guerra lo que nosotros transmitimos sobre Malvinas mientras invitamos a recordar tanto el episodio de la guerra como la cuestión soberana de la disputa por las islas son como dos grandes ejes una cosa es la guerra de la cual se conmemoran 40 años este año y otra muy diferente aunque está obviamente atravesada por la guerra es la historia de las Malvinas y la historia de la disputa por la soberanía como bien fue dicho esa es la que sigue pendiente el punto es que la reforma constitucional del 94 ustedes saben que es un mandato transitorio de la constitución nacional la recuperación de las islas por la vía pacífica y hay un mandato cívico de recuperar las islas ahora bien indudablemente no hay una reflexión que sea tan fácil cuando hace muy poco aunque 40 años parezca mucho estuvimos en guerra por ese archipiélago ¿por qué? porque hay personas vivas porque hay personas que recuerdan a los que murieron porque la posguerra de Malvinas se prolongó durante años se prolonga todavía en algunos casos en el sentido de las consecuencias y aún de las cuestiones más evidentes porque hasta el año pasado el equipo de antropología forense el equipo argentino de antropología forense estaba identificando con precisión qué soldado argentino estaba enterrado bajo cada cruz en el cementerio de Darwin o sea que es algo bien actual la guerra y sus consecuencias entonces ese es un primer eje cuando este año hagamos alusión a Malvinas la guerra va a estar presente cómo trabajar la cuestión de la guerra es algo bastante complejo sobre lo que voy a volver un poquito más adelante si se me permite me interesa sí recuperar estas dos dimensiones la de la guerra y la de la presencia de Malvinas en la cultura argentina porque permite introducir también dos dimensiones que son muy importantes la recuperación de la Malvinas es una causa nacional pero también tiene enormes matices federales es probablemente uno de los elementos unificadores de lo que hoy llamamos Argentina sin duda simbólicamente pero las formas en que esta causa es sostenida es trabajada es enseñada en las distintas regiones que compone nuestro país es bien diferente no es monolítico cuando yo digo la guerra de Malvinas la experiencia de Malvinas etcétera probablemente estoy connotando algo que tiene que ver con mi realidad yo vivo en el conurbano una hora y media al centro de la capital federal doy clases en capital mi recuerdo de la guerra también es urbano yo tenía 11 años cuando fue la guerra es muy diferente la forma en la cual la vivieron otras personas de mi edad y ni hablar de los que fueron a combatir es decir hay mucha guerra de Malvinas que se recuerdan cada año esto tiene sus consecuencias ¿por qué? porque si bien es una causa nacional es decir todos estamos de acuerdo en que las Malvinas son argentinas creo que podríamos acordar en eso así provisoriamente si ustedes quieren probablemente no todos estemos de acuerdo en lo que eso significa ni en cómo hay que recordar la guerra del 82 es decir las formas en las que entendemos y manejamos nuestros conocimientos sobre Malvinas nuestras experiencias sobre Malvinas son diferentes porque nuestras trayectorias son diferentes y porque vivimos en lugares del país que son muy diferentes eso lejos de ser una limitación creo que es una potencialidad ¿por qué digo esto? porque sin duda como Malvinas es una causa nacional Malvinas es una gran oportunidad para pensar qué tipo de colectivo llamado Argentina qué tipo de sociedad nos imaginamos reclamando la Malvinas aquí hay una primera cuestión el 2 de abril es una evocación de algo que sucedió pero lo que yo les estoy proponiendo que pensemos es sin que esto sea peyorativo para qué me sirve la conmemoración además de recordar la guerra recordar una causa nacional y yo creo que por ejemplo me sirve para pensar qué tipo de sociedad quiero que sea la que recupere la Malvinas probablemente ese sea el mayor potencial que tiene el símbolo y la cuestión Malvinas hoy si se quiere es el más generoso en relación con nuestros estudiantes nosotros no le podemos trasladar un recuerdo como un mandato inamovible esto se recuerda así de esta manera y nada más el país ha cambiado muchísimo desde el 82 para acá empezando con que ahora vivimos en democracia con problemas con contradicciones todo lo que quieran pero es muy diferente de la sociedad argentina que fue a la guerra en el 82 eso ya es una primera enorme diferencia entonces me parece que lo interesante es pensar el potencial que tiene para discusiones que sean prospectivas como también mencionaron en las presentaciones anteriores todos los años se discute Malvinas al punto tal que algunos hasta descalifican hacerlo o descartarlo directamente es una posición que uno no la comparte pero que está en todo caso creo que es una posición que tiene que ser discutida y en ese sentido las escuelas de cualquiera de los niveles en cualquier lugar del país con la cantidad de cursos comisiones como queramos llamar según la provincia tenga son espacios formidables de transmisión entre las generaciones pero también de construcción de sentidos para el recuerdo yo creo con sinceridad que este año va a ser muy difícil escaparle al peso del recuerdo de la guerra ni siquiera sé si hay que escaparle y esto no es una invitación al olvido soy historiador todo mi trabajo tiene que ver con el recuerdo pero como trabajo con el recuerdo sé que el olvido es constitutivo del recuerdo nadie recuerda todo no es posible eso entonces a eso me refiero con dar una discusión prospectiva quiero honrar a los que combatieron sí quiero tener presente la causa nacional sí quiero que en algún momento recuperemos la Malvinas sí estamos de acuerdo en qué tipo de sociedad es la que va a hacerlo ahí puede iniciarse una discusión interesante por ejemplo la forma en la cual Malvinas existe en el imaginario público argentino tiene muchísimo que ver con el modelo de país que se consolidó a partir de finales del siglo XIX el modelo de exportador la argentina oligárquica la pampa gringa cosas que conocemos bien no tiene mucho que ver con el recuerdo de un país marítimo al cual le despojaron no solo un archipiélago sino millones de kilómetros cuadrados de océano rico en recursos tanto en superficie como bajo superficie y en el subsuelo marino eso es imaginar otro país no el país pampeano al que le falta una porción del territorio esto no lo digo peyorativamente lo digo descriptivamente a eso me refiero con que Malvinas es una posibilidad de imaginar otro país pero claro nosotros somos hijos de nuestra experiencia y de nuestra educación y cuando aprendíamos que las Malvinas son argentinas y cuando aprendíamos la historia nacional me atrevo a afirmar pero me corrigen si me equivoco que si había algo de lo que veíamos bien poco era de los aspectos marítimos de nuestra historia que los tenemos sin duda como país pero a mí me parece por ejemplo pedagógicamente hay una importante cuestión a resolver que es que somos uno de los países con mayor litoral marítimo del mundo del mundo pero la imaginación de nuestro país como país marítimo prácticamente no existe en lo que nos imaginamos como argentinos en términos de que se transmite escolarmente entonces de alguna manera el efecto es que las islas quedan como descolgadas de nuestra historia nacional eso lleva años de resolver porque hubo años de acumulación en los cuales no sucedía de esa manera entonces un primer trabajo tiene que ver con de algún modo tejer vínculos entre la historia de esas islas y la historia más amplia de la Argentina porque si no es solamente la historia de una usurpación o la historia de una guerra y la recuperación transitoria en el 82 y la verdad que la historia del Atlántico Sur que es la historia de Malvinas la historia de la Patagonia argentina es una historia bastante más compleja por ejemplo los otros días comentaba por ahí que cuando los fundadores de la primera Buenos Aires me perdon la autorreferencia pero vivo donde vivo abandonaban la primera fundación de Buenos Aires porque les iba mal Malvinas ya aparecía en los mapas europeos es decir Malvinas hace 5 siglos que está en la historia por lo menos construida en Occidente a partir de la conquista son 5 siglos de historia no los años de la usurpación y los años de la guerra son 5 siglos en los cuales fue y vino gente entre la isla y el continente hubo distintos intentos de ocupación hubo idas y venidas entre la actual provincia de Santa Cruz y Chubut y el archipiélago o Tierra del Fuego todo eso es muy interesante es muy rico y daría una cantidad de otros elementos precisamente para sentir las Malvinas como propias porque hay una realidad es que la distancia generacional o la forma en la que presentamos las cosas puede hacer que la cuestión Malvinar le resulte extraña a un niño o a un adolescente es algo muy lejano como no sea por la guerra hace unos días presentaron en el Museo Malvinas las recomendaciones para periodistas cómo tratar el tema Malvinas en los medios argentinos capaz vieron las noticias y la preocupación por producir ese material es que los medios argentinos evidenciaban un gran desconocimiento sobre el tema entonces ¿cómo hago para reclamar algo que no conozco bien? y ahí es donde el papel de las escuelas nuestro papel es central porque otra vez se nos va a pedir demasiado pero frente a la fragilidad en otros espacios la verdad que donde algunas cosas se mantienen latentes es en las escuelas fue así durante todo el siglo XX y este milenio también si Malvinas es una causa nacional se debe sobre todo al sistema educativo argentino y sobre todo al sistema educativo a partir de la década del 30 y me atrevería a decir sobre todo en los años del primer peronismo hay historiadores que hablan de la malvinización y antartidación de la educación durante la dos primeras presidencias de Perón y esto tiene que ver con que se produjeron materiales se introdujo como tema en las escuelas y desde ahí en adelante hasta llegar a este presente donde además tenemos que incorporar la memoria de una guerra las memorias de una guerra para ser justos entonces menudo desafío tenemos pero por eso mismo es interesante la propuesta de la charla era Malvinas en lo sagrado de la historia lo que yo les estoy proponiendo es hacer el esfuerzo por sacarlo de lo sagrado con el mayor de los respetos no se trata sacar de lo sagrado para desacralizar en actitud de hereje sino pensando cómo lo vuelvo significativo para mis estudiantes yo puedo saber por qué es significativo para mí es significativo porque me permite pensar la historia argentina de otra manera en clave atlántica como me gusta decir en clave que no sea porteño céntrica como también me gusta decir acá reivindico esto Malvinas es una causa nacional pero también es una causa federal y las dos cosas juntas no siempre van de la mano tendemos a superponer la idea nacional con la idea de federal por lo menos desde el centro desde la cabeza de Goliath como decía Ezequiel Martínez Estrada ¿cómo sería descomponer eso? ¿qué tipo de cosas imaginaríamos y qué otras perspectivas tendríamos para pensar la historia nacional pero también lo que imaginamos y entendemos para Argentina y hacia dónde queremos ir como colectivo ese es un primer punto el segundo punto tiene que ver con que una cosa es un mandato y otra es un legado y a mí me gusta pensar que el recuerdo de Malvinas y sostener la causa de nacional es un legado pero no es un mandato y podemos no estar de acuerdo en esto un legado es algo que transmitimos por valioso y consideramos que debe ser sostenido y transmitido sobre todo porque es una cuestión pendiente pero el mandato me parece a mí incluye la forma de recordarlo y de conseguirlo y creo que eso es lo que admite por lo menos una revisión en términos de el trabajo en las escuelas que interpela que produce en nuestros estudiantes en nuestros colegas sostener el tema que discusiones abre van a ver que lo que generalmente pasa es que discutir sobre Malvinas es discutir la guerra y lo que yo les estoy diciendo es no Malvinas es muchas cosas más es pensar el país regionalmente es pensar una historia descentrada de la historia política como circula en términos de discurso masivo yo sé que provincialmente y regionalmente es diferente pero en términos masivos el relato sobre Malvinas es el relato porteño céntrico los relatos dominantes sobre la guerra del 82 son la guerra como se vivió en Buenos Aires basta ver cualquier producción de cierto alcance para ver que es así entonces cuando yo digo que es una causa federal es porque lo que creo es que todavía estamos muy lejos de que esas historias regionales de cómo se vivió las guerras y cómo se siente Malvinas hayan logrado entrar en la discusión ¿por qué? porque como a la vez la guerra es un hecho controversial que tiñe el reclamo en el cual sí genéricamente estamos de acuerdo se construye esta cosa conspirativa de bueno pero eso es lo que se dice bueno en Patagonia dirían en el norte para referirse a Buenos Aires así que permítanme permítanme trasladarme imaginariamente a Patagonia eso es lo que dicen en el norte acá se vivió distinto acá sabemos lo que fue la guerra lo cual técnicamente hablando en términos de experiencias es cierto porque muchos colegas en el caso de docente muchos civiles estuvieron dentro de lo que se llamó el teatro de operaciones no lo vivieron igual que yo por ejemplo que vivía en Buenos Aires claramente no ahora esa mirada que es mucho más intensa y genera por ejemplo un sentimiento de pertenencia de propiedad diríamos más que de pertenencia no aparece mucho en las visiones sobre Malvinas todavía hoy y esa mirada de cercanía con los acontecimientos del 82 por extinción podría ser una mirada de cercanía con la historia de las islas antes de la guerra es tan importante esto porque por ejemplo ahora estamos discutiendo bueno ahora está la pandemia pero antes de la pandemia estábamos discutiendo lo de si otra vez vuelos semanales sí o no y si la ruta por Córdoba esa era la discusión antes de la pandemia allá aparece en otra era pero es hace dos años y piquito ese es un problema también la temporalidad de la memoria ¿cuánto más importante sería contarle a nuestras chicas a nuestros chicos que hasta la guerra misma había vuelos semanales entre Comodoro Rivadavia y Malvinas había empresas estatales argentinas en Malvinas había maestras enseñando castellano en Malvinas había isleños que venían becados a estudiar al continente a Córdoba a colegios del conurbano bonaerense todo eso la guerra lo rompió todo eso la guerra lo rompió pero si me parece importante mostrarlo es por dos motivos porque también la lógica en la cual se produjeron los acontecimientos nos hace pensar solo en términos de división lo que nos separa y lo que estoy diciendo es cómo sería enfatizar los puntos de contacto lo que habíamos sido capaces de construir vuelos semanales dependencia material del continente y cómo la guerra lamentablemente tiró eso para atrás entonces cuando uno plantea estas cosas plantea que no que hay que repetir la historia o que lo que se hizo ya no se puede repetir el ejemplo del caramelo me pareció muy interesante el que estaba al comienzo sino que si hicimos las cosas bien en un momento las podemos hacer bien de nuevo el tema es que obviamente ahora hay una guerra de por medio en nuestra memoria y en la de los habitantes de las islas no es tan fácil ¿por qué? porque una guerra no es algo grato de recordar ni siquiera cuando se gana es algo grato de recordar porque en la guerra la gente sufre en la guerra la gente muere ese es un eje que hay que tener en cuenta por eso digo también que me parece interesante pensar en la idea de legado y no la de mandato si yo también trabajo en los vínculos que había con las islas y veo la presencia de Malvinas en la educación voy a revalorizar una cantidad de producciones locales sobre Malvinas que habitualmente no están no están digo en lo grande relato muchos viajeros que fueron a Malvinas muchas iniciativas en distintas localidades del país para vincularse Malvinas y sobre todo sobre todo voy a poder abrir la puerta a que los relatos colectivos por definición lo que hacen es generalizar y al generalizar dejan a mucha gente afuera ¿por qué? porque no encajo en ese relato colectivo no me es significativa esa historia y me parece todavía falta dar el paso pero insisto es una opinión no hay por qué estar de acuerdo y de hecho se trata de eso de estar de acuerdo en el desacuerdo como se suele decir solo que no es retórico yo creo que realmente en esto tenemos que ver cómo somos creativos porque nuestra posición es la del derecho pero es la del débil también entonces tenemos que ser doblemente creativos en términos de nuestra propuesta digo ¿cómo hacemos para que Malvinas además de que sea una emoción pero a veces una emoción incomprensible esto hay que decirlo también o difícil de definir interpele a los más chicos o sea cómo vamos de lo colectivo a lo individual y eso no es tan fácil y no alcanza con un discurso monocorde alcanza con abrir un montón de puertas para que por algunas entren las personas y por eso la dimensión regional es tan importante para pensar Malvinas es la pregunta ¿por qué fue significativa en mi pueblo? ¿cómo afectó a las personas que conozco? no el gran relato nacional que todos conocemos más o menos y si no lo conocemos está ahí a la mano para repetirlo lo difícil es cómo lo hago significativo a escala local y por eso la escuela es tan importante porque la capilaridad del asunto pasa por las escuelas pasa también por los actores sociales directamente involucrados los veteranos de guerra los excombatientes sus familiares compañeras compañeros y colegas que estuvieran dando clase en la época de la guerra hay muchos bueno ¿nos cuentan cómo era dar clase? ¿qué nos aportaría eso? bueno otro tipo de registro sobre Malvinas es decir hay que hacer un esfuerzo también por sacar de alguna manera un un lente ¿vieron cómo esas pantallas que se usan para cambiar de color en los actos para iluminar distinto un escenario? bueno nuestra pantalla todavía es muy la de la guerra yo siempre pongo el mismo ejemplo yo estuve en Malvinas tres veces ¿no? por suerte y la primera vez que fui en 2007 yo puedo decir que ya era especialista en el tema vamos a decir y me llamó muchísimo la atención cuando llegué a usted le va a parecer una pavada pero ver que las islas eran en color y que había gente viviendo ahí yo sabía que en Malvinas vivía gente y que obviamente las islas son a color pero mi mirada era la de los medios gráficos del 82 los diarios la tele en mi casa no había tele color así que para mí Malvinas era en blanco y negro y era la guerra sin duda la primera vez que yo viajé a Malvinas fue porque quería ver los lugares donde se combatió el cementerio todo lo que yo había visto en foto y había estudiado el segundo viaje que hice fue completamente diferente probablemente porque ya había hecho ese primero entonces Malvinas se transformaba en esos libros para chicos que uno los abre y se despliegan no sé casas castillos paisajes en relieve apareció una historia completamente diferente insisto gente que llevaba y traía vacas desde Carmen de Patagones a Malvinas Bernet y su colonia gente que iba y venía llevando ovejas entre Santa Cruz y Malvinas gente que iba y venía entre Tierra del Fuego y Malvinas aviones de empresas estatales argentinas que aterrizaban en Malvinas y volvían al continente claro ahí entramos en otra discusión si hablo de empresas estatales es porque había estado el diablo metió unas cuantas colas en el medio eso también es importante por eso yo digo que Malvinas permite reflexionar sobre cosas que exceden a Malvinas Malvinas es como la excusa respetuosamente dicho para pensar sobre cuestiones nacionales dicho con manzúscula y resaltado y en negrita es la gran pregunta sobre qué entendemos por estar todos juntos en algo no sé cómo habrá sido para ustedes pero cuando fue el primer año de pandemia que el aislamiento por lo menos acá en los grandes centros urbanos se cumplió bastante bien acá se hablaba de Malvinas de la sociedad por esto de cumplir las normas y hacer lo que a uno le decía fíjense cómo no funciona la cabeza también tenía hasta una connotación negativa y en todo caso hay que hacer un enorme esfuerzo por despejar esa negatividad que le ponía alguien que evidentemente no sabía mucho porque por ejemplo la gente que en el 82 se movilizó no se movilizó a favor de la dictadura se movilizó a favor de sus compatriotas enviados a combatir en solidaridad con sus familias e hizo lo que pudo para ayudarlo desde su lugar eso no es negativo eso es un valor sin embargo como todo lo vemos a través del filtro del 82 inevitablemente esas cosas se asocian a uno de los periodos más negros de nuestra historia y esto no es una reivindicación de la guerra quiero ser muy claro con esto desde el punto de vista diplomático con el mayor de los respetos para mis compatriotas que combatieron la guerra fue un error las islas nunca están más lejos de ser recuperadas por la argentina del 82 hasta ese momento miren recuerdo que una vez recibimos de donación en el museo Malvinas el archivo de un señor que se encargaba de hacer la venta mayoristas desde Comodoro Rivadavia a los negocios que había en Malvinas que no eran muchos en el 82 y el último pedido que el señor recibió el señor Graupera era un pedido de 200 bolsitas de adobo para pizza la pizza no es una comida de origen muy británico que digamos sin embargo los isleños se habían acostumbrado a comerla por la presencia de los empleados estatales argentinos en Malvinas ustedes me dirán es una pavada pero no es ninguna pavada porque era un trabajo mucho más laborioso no hay un aniversario para la primera vez que se comió pizza en Malvinas no estoy banalizando el asunto pero probablemente ese era un camino que se había empezado a construir y que la guerra desandó lo que yo creo es que como se desandó se puede volver a andar incorporando el recuerdo de lo que la guerra fue ese es un enorme desafío porque por supuesto nosotros somos hijos de lo que vivimos pero nuestros alumnos no nuestros alumnos están esperando que nosotros seamos generosos en lo que les demos como conocimiento como contenidos para trabajar por eso es tan importante me parece a mí trabajar sobre esos matices la figura que yo le decía las puertas que se abren mientras más puertas abiertas uno deje más factible es que los más chicos las más chicas se apropien de los temas no es automático que sientan como propio aquello que para nosotros lo es esto seguramente ustedes lo saben mejor que yo y si funciona como mandato y se ritualiza y si se ritualiza terminamos no sabiendo muy bien por qué lo hacemos y si terminamos no sabiendo muy bien por qué lo hacemos a la hora de argumentar no vamos a tener muchos argumentos salvo que nos enseñaron que hay que recordarlo o en más nuestra forma de recordarlo no va a tener en cuenta los cambios que en la región sucedieron del 82 para acá y no me refiero a la situación de fuerza fui muy claro al respecto desde el 82 las islas para nosotros están más lejos que nunca lamentablemente pues si en 1982 había un destacamento de marines de 60 tipos en Malvinas hoy hay una base militar de 4.500 soldados y marinos y se supone que hay armas nucleares allí como hubo en el 82 entonces claro que están más lejos claro que están más lejos y por eso mismo tenemos que ser enormemente creativos y agrego enormemente pacientes Malvinas también si nosotros vemos la historia en 5 siglos nos enseña aunque cueste que algo para nosotros es intenso e inolvidable como fue una guerra es un episodio dentro de esa historia un episodio tremendo dramático para nosotros para nosotros los que lo vivimos pero para nuestros estudiantes los más chiquitos es un episodio lejano eso puede ser un problema pero creo que también es una posibilidad ¿cómo lleno esos huecos entre lo que para mí es intenso e inolvidable y lo que pretendo que mis estudiantes recuerden? con muchísima información muchísima información muchísimos matices y sobre todo prestando atención a por qué es significativa la guerra en la... ahí me escuchan perfecto pues de golpe me habían me sabotearon un primer ejercicio es ver realmente preguntarnos si vamos a abordar el tema más allá de que esté en la ley nacional y esté en el currículum y etcétera ¿qué quiero hacer yo con esta fecha? no está mal preguntárselo porque es muy difícil que yo después pueda convencer o convocar si no estoy convencido y convocado antes y entendiendo además que nuestra tarea es una tarea racional nosotros no somos predicadores o predicadoras no es eso la escuela entonces fíjense el tremendo desafío que tenemos porque un mandato casi sagrado porque lo es y digo casi porque somos personas en los que actuamos estas cosas que de tanto personas somos falibles solamente los dioses son infalibles y depende de la mitología que sea tenemos que estar muy bien armados con argumentos los puños llenos de verdades decía Roberto Valdes ¿verdad? bueno ¿dónde están esas verdades? ¿cómo las construimos? ¿cómo las vamos a buscar? ¿cómo hacemos para construir una historia que incorpore nuestra decisión como sociedad de construir la democracia con memoria verdad y justicia e incluye el reclamo por Malvinas? es una tarea enorme para mí una primera cuestión central como para ir cerrando es recuperar la dimensión federal que el tema tiene la dimensión nacional casi que se da por sabida es el bajo continuo es esto que vemos como fue dicho en monumentos en todos lados en los carteles de vialidad nacional en la consigna en la consigna del gobierno de este año Malvinas nos une pero yo me atrevo a preguntar con el mayor respeto ¿nos une en qué? ya sabemos para qué pero a mí me interesa mucho más la pregunta por el cómo más procedimental si ustedes quieren como se decía cuando estudié yo sé que tal vez ahora no se diga así pero cuando yo estudiaba era procedimental entonces porque el cómo me lleva a un valor que para mí es nodal Malvinas ahora sí vuelvo a la guerra ahora sí vuelvo a la guerra Malvinas es probablemente el hecho colectivo que mayor acompañamiento social tuvo producido por la dictadura militar esto nos guste o no es así vuelvo a decir no acompañamiento a la dictadura sino la recuperación de las islas desmontar eso incorporarlo a una memoria democrática pensar qué tipo de país quiero que sea el que incluye a las Malvinas es una tarea que va a exceder nuestro trabajo un aniversario y me atrevo a decir es una tarea que excede el aniversario no nos va a alcanzar el 2 no nos va a alcanzar si lo quisiéramos extender hasta el 14 de junio no nos va a alcanzar tal vez la escolaridad completa de un curso que tengamos lleva mucho tiempo porque la construcción de algo que llamamos un colectivo llevo décadas colectivamente para que Malvinas hoy sea una causa sostenida en las escuelas fueron décadas y décadas de acumulación lo mismo es un cambio de perspectiva pero a mí me parece que eso es más fácil si de algún modo abrimos a la discusión aquello que damos por cerrado lo sagrado a mí me parece que es la escucha el sentimiento que las Malvinas son argentinas la historia que sostiene el reclamo argentino están ahí para ser defendidos con herramientas nuevas no con herramientas que sean retóricas solamente y ahí es donde un aniversario puede funcionar como un disparador pero no tiene que funcionar como un condicionante un aniversario es una posibilidad en tanto posibilidad vuelvo a decir tenemos que pensar qué es lo que queremos hacer con eso qué es lo que queremos hacer con eso qué tipo de discusiones queremos dar qué queremos saber y qué queremos transmitir sobre Malvinas entonces probablemente al menos a la escala del curso del cual estamos a cargo del material que estamos produciendo del acto que nos toque armar de lo que les parezca te va a ver con el tema y sí vamos a estar más cerca de Malvinas pero es un trabajo micro y cuyo resultado como buena parte de nuestro trabajo no necesariamente vamos a ver pronto en eso no se diferencia de otras tareas docentes yo en este libro que mencionaban al comienzo bueno recojo algo que me enseñó una formadora de docentes formadora de formadores nosotros somos utópicos por definición porque rara vez vemos el resultado de nuestro trabajo Malvinas no escapa a esas generales de la ley entonces de algún modo no tenemos que caer en la trampa de que estar convencidos de que las Malvinas son argentinas se transforme en la profecía autocumplida de que algún día van a volver a la soberanía nacional sino que tenemos que salir de esa lógica y pensar cómo hacemos para que efectivamente ese día se acerque creo que ese es el enorme desafío lo sagrado está en la tarea no necesariamente el símbolo el símbolo ya de por sí lo es así que creo eso es lo que me gustaría o me quería compartir en este encuentro gracias por su atención ahí hay una voz que está entrando pero no sé quién es ¿me escuchan ahí? ¿Hola? ¿Hola? yo escucho ¿Hola? bueno como podrán ver si hay preguntas empezamos en la segunda parte de la charla sí te estamos escuchando bien ¿eh? si alguien tiene preguntas solo prende el micrófono y vamos con las preguntas genial nosotras perdón ¿me escuchan? sí, sí está bien nosotras con la compañera Adriana Corro que también está conectada vamos a trabajar este año en Colegio del Sur una obra teatral yo soy profe de teatro en la escuela ella es profe de arte y queremos hacer una obra teatral sobre Malvinas leímos el libro Postales sobre Malvinas y no sé me gustaría personalmente que nos cuentes un poco sobre esa experiencia vamos a tomar si nos lo permitís perdón que te te al contrario uno de los relatos que es el relato de los caballos wow sí nos pareció muy fácil para trabajar no sé si se puede hacer una ampliación sobre eso bueno quieren que vayamos una a una no sé qué es lo más práctico para ustedes como prefieran bueno si quieren vamos una a una porque capaz a alguien lo que conteste o lo que pregunten le genera alguna cuestión también postales postales desde Malvinas es justamente es esto es la constatación de que estamos muy anclados en que Malvinas es la guerra y cómo hago para transmitir bueno que es un lugar muy bonito alguien puede discrepar a mí me gusta el frío y me gusta Patagonia alguien puede decir te gusta vos solo pero realmente las Malvinas son muy lindas al margen de todo lo que podamos decir para los que nos gusta el escenario patagónico y el clima patagónico agrego en el caso concreto de la escena que vos planteás esto de los caballos en Malvinas hay muchos caballos sueltos caballos no llegan a ser salvajes lo dejan suelto básicamente porque no hay no hay alambre que separe propiedades vamos a decir no son estrictamente salvajes y estos caballos particularmente se nos acercaron después de nuestra visita al cementerio lo cual fue una cosa recontra impresionante porque fue visitar ese lugar que es un lugar bueno el cementerio en Malvinas casi que retiro lo dicho debe ser uno de los lugares más desoladores en los que estuve porque ustedes saben que a pedido de los isleños que viven ahí el cementerio está hecho en una hondonada ellos no lo querían ver desde sus casas y es un lugar muy solitario sopla mucho el viento da muchísima pena esas tumbas ahí también dan mucha genera mucho respeto son esas dos cosas mezcladas y cuando salimos de ahí estos caballos empezaron a nos icar no se nos iban nos empujaban con el hocico nos lamean medio que nos corrieron nos corrieron en ese exagerado me hubieran alcanzado enseguida pero estaba todo esto de que cuando uno llega al cementerio va con un montón de encargo de personas que saben que uno viajó a Malvinas deja una cartita en tal tumba yo no soy creyente pero creo que el único lugar que recé siendo ateo fue en Malvinas a pedido de una persona entonces estos caballos casi que fueron una cosa sobrenatural después un señor literalmente cuando contábamos esto ya en el continente en Santa Cruz él estaba convencido de que eran las almas de algunos de los soldados muertos que nos habían dado las gracias por la visita y uno puede ahora dudar de todo eso pero les puedo asegurar que en el escenario no es muy impactante ese lugar podría ser perfectamente posible sí, sí así que yo traté de transmitir esas cosas sin que lo emotivo paralizara a los chicos porque vieron que a veces la emotividad paraliza no deja muy bien no deja ahí con posibilidad de decir algo yo no quería que pasara eso tampoco no sé si ahí te contesto un poquito estaba tratando de poner sí sí, sí gracias gracias es muy interesante el libro realmente gracias muchas gracias veo a Adriana y a Daniela de los que puedo ver yo no sé si alguien está organizando la cuestión ah pues yo no puedo habilitar no, no cada uno se lo puede ir habilitando así ok Daniela ¿puedo empezar? sí ¿qué tal? buenas tardes a todos ¿cómo estás Federico? un gusto conocerte ahí yo dejé un link en el chat que tiene que ver con Balvinas más que nada fue un túnel en el tiempo con los chicos de cuarto grado y la experiencia fue muy buena porque tuvimos el contacto con la asociación san martiniana de acá de la ciudad entonces como hay excombatientes nos dieron la posibilidad de que ellos dieran una charla a toda la escuela la experiencia fue tal que bueno estuvimos estudiando muchísimo con mis compañeras y lo que terminamos haciendo este túnel del tiempo era conocer Balvinas geográficamente después históricamente y lo que pusimos en énfasis fue poner un poco la sensación esto de cómo puede llegar oler Balvinas cómo se sentiría ese frío allá todo fue muy sensorial la ubicación también geográfica en este link que yo les paso del diario La Capital de acá de la ciudad nos fueron a entrevistar a las docentes y a los chicos también el papel fundamental de la mujer que tenía lo que era Malvinas pero me quedo con tu pregunta de cómo lo hacíamos significativo a Malvinas muchas veces me preguntaba de chica qué hubiese pasado si la hubiesen recuperado vos qué opinión tenés sobre eso qué opinión te da si hoy Malvinas está con nosotros si bien sabemos que Malvinas es dos nuestras ¿qué hubiese pasado si la hubiesen recuperado por las puertas como sucedió en ese momento? ¿me puedo colgar de esa pregunta? a ver dale contesto las dos juntas ¿quién dice me puedo colgar Adriana? no me vuelvo de la de Daniela soy Beatriz dale Beatriz perdón en realidad me había apuntado como uno de los temas la subjetividad que nos atraviesa a los que tenemos cuarenta y pico Malvinas ¿por qué? porque todos tenemos algún hermano algún familiar algún conocido un ex combatiente un homenaje de Lara que nos atraviesa subjetivamente y cuando la historia nos atraviesa de tan reciente de manera subjetiva la verdad es que no se me había ocurrido pensar en los alumnos pero digo ¿cómo hacemos para desprendernos de eso? y tener ante esto que es la transmisión ante los alumnos algo de objetividad cuando en realidad y la escuchaba recién a la compañera decía bueno hablamos con los ex combatientes digo que son una fuente inacabable pero también la vivencia de ese ex combatiente ex soldado en realidad combatiente o movilizado termina siendo también un atravesamiento subjetivo que nos da mucha carnadura pero que no nos habla de una rigurosidad o no que exige la historia es decir cuando nosotros tenemos un manual adelante y damos una clase de historia a veces es más fácil porque ya está escrita y dicha en este caso me queda siempre la sensación que está atravesada por subjetividades nuestras del ex combatiente de ese chico volviendo o chica volviendo a la casa y un padre que le dice no pero eso no fue así porque todos todos creemos que sabemos un montón a ver junto las dos ¿qué hubiera pasado si la recuperación se sostenía en el tiempo? es decir si no se perdía la guerra es la pregunta y probablemente no estaríamos teniendo esta charla porque los sindicatos serían intervenidos por poner un simple ejemplo es imposible separar la guerra de la dictadura que la produjo ahí hay una cosa que es ineluctable y es una me sale decirlo así es una mancha de origen en ese asunto probablemente la entrega del poder por parte de la dictadura militar hubiera sido mucho más negociada de lo que de por sí lo fue si no se hubieran desprestigiado tanto con la derrota en Malvinas porque mucha gente que no los cuestionaba por la represión ilegal porque la desconocía a lo mejor que puede pasar pero que los cuestionaba por la crisis económica en el 82 ya era evidente si los cuestionó por Malvinas por la malversación del entusiasmo por ejemplo por el maltrato a los jóvenes tantas cosas que se supieron después por supuesto acá hay un montón de matices pero creo no los agotaríamos ni en 20 encuentros y aquí voy al otro punto el de la subjetividad a mí me parece lo mejor que uno puede hacer para mí la mayor objetividad que alcanzo como historiador o como profe es cuando explicito mi parcialidad cuando yo le digo miren esta es mi perspectiva probablemente textualmente cuando lleguen a su casa van a escuchar algo diferente o muchas veces se ponen actos a mí me ha tocado estar en actos donde los pibes vieron o sea ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo con los panelistas las discusiones que se armaban para que los chicos vieran que la historia es algo complejo por decirlo suavemente entonces a mí eso me parece súper sano si lo podemos transformar en un hecho pedagógico si es algo que es una pelea entre los que vivimos la experiencia de distinto lugar a los chicos a las chicas les es completamente ajeno ah quédense con lo suyo ¿sabés qué? vos me estás pidiendo que sienta algo y no me habilitás para que me apropie eso seguí vos con tu llanto acuestas dicho a lo bestial pero como nos dijeron una vez entonces lo contrafáctico es muy sencillo la entrega del poder pero es historia contrafáctica hay problemas con eso pero lo primero me sale decir es esto no tendríamos reunión ni aula híbrida porque los sindicatos se verían intervenidos muchos de nosotros no estaríamos acá probablemente y la entrega del poder de los militares hubiera sido muchísimo más condicionada de lo que lo fue la subjetividad puede transformarse en una herramienta pedagógica con muchísima honestidad intelectual no todos la podemos tener en la misma forma no le podemos pedir eso a lo mejor o la ponderación pedagógica a un afectado directo alguien que estuvo en la guerra y sobrevivió a un familiar de un desaparecido el ejemplo que quieran pero si tenemos que tenerlo a nosotros en nuestro trabajo como mediadores ahí veo dos manos alzama pero creo que se desmutean ustedes esa es la idea ahí está ahí se escucha Federico vos planteaste la distinción entre el mandato y el legado sí a lo largo de la enseñanza de la historia y como maestra de más de tres décadas enseñando historia siempre decíamos dábamos las historias de los pueblos y decíamos el legado recuadrito de los pueblos esto lo deben recordar todas y todos en el caso de Malvinas allí poder hablar de legado como acontecimiento de la historia reciente vos en una nota en la capital a raíz de la presentación del libro postales decís es imposible decir hablar de Malvinas es una emoción que nos nos atraviesa y a mí eso me hizo reflexionar cuando vos hoy haces la distinción entre legado y mandato digo evidentemente esta emotividad que tiene Malvinas para quienes hemos sido cohetaños quienes hemos crecido la generación de los de los 40 para arriba o de los 50 para arriba forma parte de nuestra propia vivencia entonces allí como 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 docente formadora como poder separar esto o si realmente debo hacer ese ejercicio intelectual de dejarme hacer ese ejercicio de sacarme esa esa emotividad en la enseñanza porque lo mismo pasa con con el genocidio este de la dictadura militar digamos está fuertemente cargado de una emotividad que está ligada a la ideología ¿no? sin duda ¿cómo poder trabajar eso luego de todo un proceso de desmalvinización que hemos vivido en la década del 90 y el breve intento desde desmalvinización que hizo el gobierno neoliberal de Macri digamos ¿cómo podemos jugar con eso? Yo creo que uno la emotividad para tomar la palabra que vos la usaste la puede transformar en herramientas además creo que puede dar una de sus mejores clases si la direcciona no puede luchar contra eso eso está claro y sería contraproducente hacerlo el tema es que tiene que ser orientado porque si no casi que estamos pidiendo que por osmosis los chicos sientan lo mismo que uno siente no es la idea o peor estamos queriendo que vivan vicariamente lo que nosotros vivimos que eso es tremendamente dañino entonces si hay que hacer un esfuerzo previo diría en ver que me despierta esto que decía en la presentación tengo que ser consciente de que me produce el tema antes de llevarlo al aula como cualquier tema yo creo que también lo que pasa acá es que es tan evidente que moviliza que nos obliga a hacer lo que deberíamos hacer con cualquier tema que trabajamos que decir bueno para qué lo llevo al aula esa es mi mi impresión y a veces va a salir y a veces no va a salir porque lógicamente es memorias contra memorias es experiencia contra experiencia entonces el lugar donde no hay discusión posible lo diría de esta manera es en los hechos por ejemplo yo no califico de dictadura al gobierno que produjo la recuperación no es algo que se me ocurrió a mí el zurdito del colegio fue una dictadura militar explicitar por qué la llamo así porque no digo gobierno militar ustedes miran bueno muy sencillo depende de donde uno trabaje y con quienes trabajen entonces uno tiene que ser muy claro con los chicos con las chicas en de de dónde utiliza los términos que utiliza y eso ya es un gran reaseguro porque entonces cualquier vínculo con lo lo experiencial con lo emotivo propio va a ser comprensible si no es incomprensible porque estamos hablando de emociones las emociones no se comprenden o no se comparten o no nosotros no queremos nos agarramos todo de la mano lloramos todos juntos y decimos adiós dolor no es eso queremos dar una clase lo digo respetuosamente pero se entiende el punto entonces si yo sé a qué atarlo o qué quiero enseñar por lo menos tengo un reaseguro no una garantía pero un reaseguro recuerden además siempre digo perdón pero para no pasarme muchísimo recordar etimológicamente quiere decir hacer pasar por el corazón pero re ese prefijo es cosa bueno es qué quiero hacer pasar por el corazón qué quiero que mis chicos mis chicas recuerden bueno yo quiero que recuerden que las Malvinas son argentinas quiero que sepan que es un territorio muy lindo de la Argentina pero que me obliga a pensar el país de otra manera y quiero que recuerden cuán afecto a los que sin pedirlo porque no era militar de profesión sobre todo y esa es mi profesión les tocó ir a poner la cara en nombre de todos eso es lo que organiza mi trabajo y eso es lo que yo explícito cuando hablo con mis estudiantes tengan la edad que tengan y eso es lo que digo a qué anclo mi intervención sobre Malvinas después habrá otras por supuesto pero los chicos tienen que saber que no hay una mirada única además se dan cuenta vamos a no se lo digamos Federico ¿sí? pregunta bueno muchas gracias primero por digamos tu charla que es muy productiva y nos pone a reflexionar sobre todo la intención nuestra justamente con Noelia fue este año trabajar Malvinas nosotros venimos ya en el 19 hicimos una producción yo artísticamente trabajé mucho con los chicos la producción de Malvinas y bueno y me parece fantástico esto que vos planteás por un lado el hecho de la mirada federal ¿no? recuperar esa mirada local territorial que muchas veces está puesta en cuestionamiento y que no va a ser la mirada legitimadora muchas veces de la historia y creo que tiene que ver con eso con esta cuestión de las experiencias lo que nos pone a nosotros en duda de qué dar porque tiene que ver con esta experiencia que todavía no esta historia que todavía no ha sido legitimada nosotros estamos muy acostumbrados por ahí a repetir un poco esa historia que está legitimada ¿no? y lo que nos pasa yo creo que en este momento es que esta cuestión de la subjetividad que la hemos vivido bueno yo por lo menos era adolescente recuerdo el primer día de la guerra vívida entonces como que hay tensiones entre esa cuestión que todavía no está totalmente legitimada ¿sí? y que muchas veces la legitimación deja por fuera digamos todas las voces y todos los puntos de vista y por el otro me parece fantástico también esta cuestión que vos planteás el hecho de decir ¿cómo voy a dar algo que lo planteás en el libro que me pareció fantástico en el sentido que yo te digo lo leímos porque estábamos buscando material de dónde empezar el guión porque el guión lo escribimos nosotras entonces conjuntamente con los chicos entonces era de dónde partir ¿no? y esto que queda del libro de postales de Malvinas donde vos decís ¿cómo transmitir ese legado si no lo conocemos? esa frase creo que para mí fue fundamental en entender esta postura que vos decís bueno recuperemos esta territorialidad pensemos qué es lo que queremos pero ¿de qué manera? ¿de qué manera? si yo no conozco y nos pasa ¿no? que si no volcamos todo un contexto histórico que viene fortalecido digamos para que se dé y sea la causa y la tengamos como consecuencia a esta guerra que nos devastó a los argentinos ¿sí? que nos puso en cimbronazo creo que tiene que ver con esta idea de que tenemos que construir una memoria nuevamente ¿sí? revisando ese pasado reciente que nos resulta muy difícil muchas veces muchas veces porque es un punto de vista que uno tiene que puede coincidir con los demás que puede estar presente en el en lo cotidiano o en el momento de recordar ¿sí? o de conmemorar pero que no está tampoco tan asumida por nosotros como formadores a veces ¿no? como es lo que vos dijiste desde el momento en que pasa a ser una efeméride ¿no? y no una cuestión a reflexionar permanentemente y a ponernos en ese lugar de interpelación que necesitamos para construir la historia para decir ¿qué es lo que queda? ¿qué va a quedar? ¿sí? y ¿qué es lo que nosotros transmitimos como legado? ese no sé pero yo creo que muchas veces nos olvidamos que el legado tiene la particularidad de que nosotros transmitimos ¿sí? todos nuestros saberes nuestras costumbres pero que también depende de la generación que lo recibe el poder de apropiarse de ese legado y volver a reconstruirlo ¿no? entonces muy probablemente esta cuestión de la guerra no se puede dejar de lado primero por una cuestión de valorización a los caídos por un reconocimiento a aquellos que todavía hoy luchan estuvimos en si nos ponemos a pensar la semana pasada hubo una denuncia de que había excombatientes que no que no tienen obra social digamos a ver que la problemática todavía aún sigue estando en la sociedad y que todavía es como que nosotros hacemos oído sordo un poco a todo eso ¿no? que es lo que son cosas que todavía no están afectando y que no se habla que no se dice que no se plantea ¿sí? es como vos decías bueno ¿qué pasó si ganamos la guerra? muy probablemente a lo mejor hubiéramos seguido con una dictadura permanentemente hasta hoy ¿no? no sé había por eso el contrafáctico tiene sus límites pero es lícita la pregunta cuando vos nombrabas eso yo me acordaba que no sé si vos te acordás el hecho de que dos semanas antes había habido una movilización en la plaza 25 de mayo ¿sí? de muchísima gente que estaba cuestionando digamos ya digamos esta dictadura y que todavía seguían luchando por por las defensas de los derechos y todo y a la semana siguiente cuando se desembarca en Malvina se hace una nueva movilización y esos represores y esas y esta ciudadanía estábamos abrazando se estaban abrazando casi como compleja la situación ¿no? pero si me permitís yo tomo eso pero también diría que muchos de los carteles que iban a la plaza decían Malvina son de los trabajadores y no de los torturadores quiero decir la gente que enfrentó una cosa y apoyó otra no es que de una semana a otra se cambió el cerebro y se olvidó de todo lo que le pasaba es decir yo no pienso que la gente no digo que esté implícito en tu pensamiento digo que cuando esos argumentos se usan políticamente construyen la idea de que las personas son completamente manipulables y las personas no son completamente manipulables las personas tienen su historia el intento de la CGT por llegar a Plaza de Mayo el 30 de marzo del 82 que es lo que vos estás diciendo fue el resultado de la reconstrucción del movimiento obrero después de una terrible represión desde la dictadura y me atrevería a decir desde el año anterior de la AAA y demás etcétera y llevó 5 años 4 o 5 años poder movilizarse y llegar a Plaza de Mayo llevan tiempo las cosas entonces entonces sí va todo junto ese es el problema a lo mejor lo que uno puede enseñar es que va todo junto ¿por qué es o esto o lo otro? y fue todo junto yo lo que también vi por mi trabajo es que mucha gente como decía en sus entrevistas las que yo hice para mi trabajo aprovechó Malvinas para volver a militar para volver a ocupar la calle no para apoyar la dictadura fue la excusa para volver a reunirse a hacer política Agostina tiene la mano levantada Hola ¿qué tal Federico? Buenas tardes Hola Yo le quería preguntar sé que no podemos hacer futurología ni eso de que hubiera pasado sí sobre todo los que somos en la rama de la historia pero un poco esta pre-intetud que yo tengo hace un tiempo dando vueltas en mi cabeza y que justo lo mencionaban hace un rato el contexto de la guerra dentro de una dictadura y me pregunto si no hubiera existido esa dictadura si hubiéramos estado en democracia si la guerra hubiera tenido lugar que haciendo un repaso de lo que fue todo el siglo pasado digamos es poco probable que no haya existido esa dictadura pero si hubiéramos estado en democracia hubiera tenido había posibilidades que la guerra tenga igual lugar se podría pensar en términos democráticos una guerra mira yo te voy a contestar en tres partes sin eludir la respuesta los mayores logros en relación con la cuestión Malvinas se consiguieron durante gobiernos democráticos agregaría gobiernos democráticos con el peronismo proscrito con lo cual uno podría relativizar lo democrático pero no fue durante dictadura que fueron la resolución 1514 y la 2065 complejo durante la dictadura de Lanuce se firmaron los acuerdos de comunicaciones que son los que permitieron los vínculos semanales con Malvinas en el continente es decir me interesa marcar que fue una política de estado a diferencia de tantas otras políticas nacionales pero los logros más importantes fueron en el contexto de gobiernos democráticos con la salvedad que hice lo que yo creo y aquí voy al tercer punto yo te voy a contestar lo que me dijo un isleño que vivió en Malvinas bueno que vive todavía en realidad en 1982 cuando fue la guerra la pregunta no era si eran argentinas o no sino cuándo iban a ser argentinas esa era la percepción de los isleños o sea se sentían abandonados por Gran Bretaña y dependiendo materialmente de la Argentina y eso era fruto de la política argentina eso es lo mejor que te puedo contestar por eso en función de eso es que digo probablemente pero insisto como decís futurología ni siquiera es contrafáctico ya de haber seguido las condiciones los vínculos que se empezaban a construir el proceso educativo la presencia de empresas estatales etcétera etcétera hoy estaríamos hablando de otra cosa lo que pasa es que excede a pensar Malvinas solo porque vos me estás preguntando qué hubiera pasado si en Argentina no hubiera habido dictadura y yo te diría Argentina no hubiera padecido una reconfiguración económica seríamos un país probablemente industrializado todavía como habilidad social ascendente y hoy sabemos que la realidad casi me atrevería a decir que es exactamente la opuesta no es la respuesta más optimista que puedo dar pero me parece la más honesta intelectualmente hay una pregunta hay una pregunta en el chat que es ¿por qué no se respetó el tratado de Tordesillas? pregunta Adrián a ver si interpreto bien la pregunta el tratado de Tordesillas de 1494 es uno de los antecedentes históricos del reclamo argentino es uno de los que se llaman títulos históricos de la Argentina ahora bien bueno Gran Bretaña no respetó el tratado de Tordesillas como no respetó nada en contra de fuera de sus intereses de expansión imperial o sea cuando se funda la primera población permanente en Malvinas que la funda un francés Luis Antoine de Bougainville nosotros le decimos Malvinas por el origen de Bougainville que era de Saint-Malo le decían Malvinos en español a los habitantes de Saint-Malo nosotros le decimos Malvinas dos años después los ingleses fundan en Isla Gran Malvinas la otra Gran Isla Puerto Egmont o sea no les importó el tratado de Tordesillas no digo eran una potencia en expansión una potencia imperial ¿por qué deberían respetar un tratado entre dos potencias que no los incluía? no lo estoy justificando lo estoy explicando por eso son los títulos históricos argentinos bueno agarró este bueno no veo que hay no sé más preguntas para 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 Federico pero la verdad es que sí en realidad bueno ahí sí me va a permitir una opinión como buen sindicalista y secretario general por favor claro que me permite arrogarme este lugar de decir lo que uno quiere impunemente los ingleses no respetaron no solamente el tratado Tordesillas no han respetado nada a lo largo de la historia argentina y creo que son nuestros grandes enemigos sino tampoco hubieran existido las invasiones inglesas por citar un caso este pero la verdad es que me cuestionaba digo no no conozco el ánimo de cerrar la charla aunque sí Federico ya no lo queremos extender mucho más en el tiempo pero me preocupaba mucho o me cuestionaba mucho el no haciendo futurología así haciendo presentismo ¿no? cómo cómo educar en la memoria en una en un contexto y en una cultura que va en contra de la memoria ¿no? porque todo está en cuestión ahora todo está en cuestión ponemos en cuestión desde este el holocausto nazi digamos o sea hoy estamos en la discusión en Ucrania tiene que ver con o salen discusiones vinculadas al nazismo y las teorías del nazismo siguen resurgiendo cada tanto vemos un rebrote de la de la ultraderecha en Europa vemos gente que dice que la tierra es plana y que no hay que creer en las vacunas digo o sea no hay que ir mucho más lejos hay adolescentes insolentes que dicen que Messi es mejor que Maradona y quizás prontamente pongan en duda la existencia de Maradona y de la copa mundial de 1986 pero es todo un contexto en el cual lejos del revisionismo estamos por el aquí el ahora y lo que nos está pasando ahora es esto y no hay que fijarse tanto en el pasado entonces me parece que me cuestiona mucho cómo poder trabajar desde la escuela el aquí y el ahora no ya tanto el hacer futurismo sino el tratar de hacer presentismo es decir muchachos cómo hacemos para educar en una cultura donde el aquí y el ahora lo marca YouTube lo que pasó recién y cómo se da desde ese lugar y desde ese contexto y la verdad es que todos sentimos y yo lo decía al principio de la charla o sea Malvinas existe por nuestras por reclamos Malvinas sigue vigente en el clamor si se quiere popular o sigue vigente en nuestra como una deuda porque en cada rato te lo dicen en la escuela yo cuando fui a la guerra de Malvinas tenía cuatro años digamos o sea que mis recuerdos no son tales o sea todo eso que la gente ahora para mí siempre las Malvinas fueron argentinas y es como para para tomarlo como una como una discusión o sea para mí la primera reivindicación de las Malvinas este como más grande digamos fue cuando tenía ocho años y jugamos con Inglaterra los cuartos de finales contra contra los ingleses precisamente este y creo que a mucha gente le pasa a mucha gente le pasa eso ahora quienes no hemos tenido memoria histórica de eso y quienes no hemos trabajado no hemos trabajado en la escuela en ese momento imagino se le complica se le complica un montón porque además ese discurso del dejemos de pensar hacia atrás o sea seamos felices pensando en lo que viene y dejemos de cuestionarnos lo que pasó hacia atrás abandonemos las grietas que nos separan muchas veces nos ponen en la negación de la historia y así como en algún momento se planteó el final de las ideologías quizás también se planteó el final de la historia y bueno sigamos mirando mirando para adelante por eso me parece importante que nosotros recuperemos a través de estos espacios de diálogo recuperemos a través de estos espacios de charla recuperemos a través de este espacio de compartir experiencias esto que decía Silvana yo tengo 30 años de profesora de historia que seguramente lo tiene con 30 años de generaciones de alumnos y alumnas que tienen algún recuerdo histórico de lo de Malvinas ¿qué va a pasar con los profes de historia que salgan ahora y tengan que trabajar con 30 generaciones que ya no vivieron nada parecido a eso entonces por ahí el desafío creo que pasa por pasa por mantener viva esa llama y así como en algún momento nadie pone en duda por ahora no lo han puesto en duda quizás en algún momento sí pero por ahora no se pone en duda que San Martín cruzó los Andes posiblemente en algún momento en algún momento suceda es bueno saber es bueno saber y en eso tomo tus palabras Federico es bueno saber que hay varias visiones respecto de lo que pasó en Malvinas lo que es bueno saber es que en Malvinas pasó algo lo que es bueno saber es que en Malvinas existen lo que es bueno saber es que para nuestro país y para nuestra en nuestra historia las Malvinas son argentinas por derecho propio son argentinas por derecho a la historia y son argentinas porque las sentimos como tales entonces me parece que dentro de esos tres puntos me deja mucho las charlas que hemos compartido y las experiencias que podamos compartir muchísimas gracias Fede y ojalá que un día te podamos tener acá más cerca ojalá ojalá los que estamos presenciales acá comemos un asado lástima los que están en casa que no lo van a ver está muy mal está muy mal contar plata delante de los pobres es un chiste que había que hacer la primera había que hacerlo yo solo si me permitís quisiera decir algo cortísimo yo agradezco mucho el espacio me parece importante decir esto creo que entre otras cosas tomando lo que vos decís Malvinas es una posibilidad para pensar también lo que entendemos por soberanía y ahí yo me quedo sin ningún tipo de duda con la noción de soberanía popular cómo yo considero propio un territorio pasa por a quienes considero mis compañeros y a quienes considero parte de mi colectivo también y Malvinas te permite pensar eso también sin duda sin duda por eso precisamente no se puede descuidar ni dejar al galete hay que abrirlo para que cada vez más gente lo sienta propio creo que ese es el punto desde mi perspectiva yo muy agradecido agradecido a nosotros bueno vamos dando por cerrado este primer encuentro realmente creo que que nos hemos permitido la posibilidad de interpelarnos interpelarnos como educadores y también como parte de esta historia porque creo que a todo argentino hoy le enorgullece haber sido más o menos parte de esta historia reciente pero claro el ser este parte no siempre significa que tengamos herramientas para que esto sea un abordaje escolar educativo y si se quiere también como parte de un efeméride para la próxima clase que es el lunes que viene uno de los disertantes va a estar en Buenos Aires la otra va a estar aquí presencial así que a los que quieran hacer uso de la instancia presencial pueden venir hasta aquí al instituto Fede muchísimas gracias gracias a ustedes muy linda la charla agradezco la atención y las preguntas que estén muy bien gracias bueno al resto nos vamos despidiendo aplauso sí les decimos a todos a los que vayan a hacer la instancia de la capacitación aplaudimos fuerte pero después queda en el YouTube en las redes y que se van a poder tenerlo asincrónico para los que hagan las clases también las clases que siguen nos fuimos gracias hasta luego hasta luego gracias Gracias.